Según la delegada de la cartera de vivienda nacional y la titular del despacho departamental, se están articulando esfuerzos para permitir que los beneficiarios accedan a todas las condiciones establecidas por el gobierno nacional. El objetivo de la reunión es poder revisar todos esos acuerdos, seguimiento a situaciones e impactos sociales que hemos tenido en los proyectos de vivienda gratuita, ya los ejecutados en fase 1 de las 100.000 viviendas y en el seguimiento de la fase de las que estamos construyendo en fase 2. Fueron Bucaramanga, Girón, Capitanejo, Guacamayo, Gámbita, Huexa, Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Y este fueron un total de 3.858 viviendas en las cuales beneficiamos a un total de 19.290 personas. Por su parte, algunos alcaldes presentes en la convocatoria como Omar Acevedo de San Vicente de Chucurí, destacaron la cristalización de dos proyectos que suman cerca de 150 viviendas para damnificados del invierno y víctimas del conflicto con el apoyo del Ministerio de Vivienda y el Fondo de Adaptación. Son dos proyectos, uno de 45 casas a través del fondo que estaba suspendido, ya se reinició y esperamos cuanto antes poder tener terminadas estas viviendas. Y el otro es un proyecto de vivienda en el cual ya se firmó el convenio con el Ministerio. Estamos en la parte de diseños y en la parte de apoyo de nuestra administración para adecuar el lote. Miles de familias santandereanas se han beneficiado en los últimos años con los programas de vivienda gratuita en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga. Gracias. 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 Gracias.